Muy buenas a todos. En unas horas se abre de manera oficial el mercado ciclista y los equipos empezarán a anunciar sus fichajes para la próxima temporada. Así que aquí os traigo la segunda entrega de la guía del mercado equipo a equipo, en la que hablaremos del Jumbo Visma, el UAE, Bahrein, Bora, Astana o los tres equipos belgas del World Tour. Os dejo en la descripción el link a la primera entrega de esta guía, que ha sido actualizada en el comentario fijado, incluyendo cierta cosita de ajno de mar que podría cambiar de aires mañana mismo. Así que sin nada más que añadir, ¡vamos ya con el vídeo! Empezamos con el Jumbo Visma, en el que tenemos 7 renovaciones de contrato ya oficiales, y la que más destaca evidentemente es la de Jonas Wingor, reciente campeón del Tour de Francia, que ha renovado hasta el final de 2027 con el equipo. Otras dos renovaciones de gran calado son la de Olaf Koi, el sprinter, que el año que viene debutará en una gran vuelta, y la de Christophe Laporte hasta el final de 2026, este clasicómano y también buen gregario siempre en el Tour de Francia. Las otras cuatro renovaciones confirmadas son ya de gregarios, como es el caso de Sgressing y Christbike para la montaña, Tos van der Schande en las clásicas, y Eduardo Daphini como rodador y contrarrelojista. En el Jumbo Visma tenemos 5 salidas ya confirmadas a la espera de lo que haga Josh Van Enden, que podría seguir en el equipo un año más o retirarse del equipo profesional, al igual que Rohan Dennis. Otra salida sería la de Tobias Foss, que en su caso al 99% acabará en los Granadiers, según las últimas informaciones, aunque también había sonado para Bahrein, UVI o Israel Premier Tech. Luego tenemos a Sam Omen, que era una gran promesa en las vueltas por etapas, pero que al final se quedó en poco, en un buen gregario, pero nada más. Gaislem Raize, que no ha tenido muchas oportunidades en la escalada y es un joven talento muy interesante, y acabará en el DSM junto con Timor Rusen, que también era bastante bueno, pero en las clásicas. Estos 5 o 6 se irán del equipo, y por contra llegarán otros 5, jóvenes talentos muy interesantes. Del equipo de desarrollo del Jumbo Visma llegan Perestran Hagenes, Johannes Staunemite y Loe Van Bell. El primero es un clásico mano tanto del Pavés como de las Ardenas, que tiene muy buena pinta, y Staunemite es el campeón del Baby Giro, del Giro Next Gen, este mismo año, hace un par de semanas. O sea que ambos tienen una gran progresión en el equipo. Y luego en cuanto a Mateo Jorgensen, pues todos hemos visto lo que ha hecho en el Movistar este año, ya sea en el Tour de Francia, en el Tour de Humano donde ganó la General, o también en el Tour de Armandia donde finalizó segundo. Y en el caso de Ventalet abandonaría el Ineos después de no tener muchas oportunidades, aunque en el Jumbo tampoco tendrá tantas, la verdad. Y este año por ejemplo ha quedado primero en el Tour de Noruega y segundo en el de Hungría. En cuanto al UBI tenemos varias renovaciones de contrato ya oficializadas, como la de Jay Vine, que iba a continuar hasta 2024, pero decidieron prolongar su acuerdo hasta el final de 2027. Vega destaca en la Hengen, este gran rodador, que siempre vemos en el Tour de Francia con el UBI, apoyando a Pogacar. Y luego al sprinter colombiano, Juan Sebastián Molano, que continuará hasta el final de 2026 con el equipo. Y luego también el caso de los hermanos Oliveira, que ya está casi casi confirmado al 100%, que se continúan en el equipo también los próximos 3 años junto con Molano. En cuanto a las llegadas tenemos varios nombres muy interesantes, como es el caso de Pavel Sivakov, que vendría del Ineos, aunque aquí tampoco tendrá muchas oportunidades para liderar el equipo en ninguna carrera por etapas, seamos sinceros. Nils Pollitt, un gran rodador y también buen clasicómano, que le podía venir de perlas a Pogacar en el Tour o alguna otra carrera. Jonathan Milan, el sprinter, aunque al final este creo que va a acabar en el Lidl Trek y no en el UBI, al igual que el caso de Tobias Fosch, que no acabará en el UBI, sino que se irá al Ineos Grenadiers. Y en cuanto a los jóvenes talentos tenemos el caso de Igor Arrieta, que subirá del equipo Kermpharma y veremos si puede explotar sus cualidades como escalador en el UBI. Antonio Morgado, aunque está en duda si se irá al UBI o a otros equipos, que fue uno de los grandes dominadores de la temporada pasada con el Hages-Berman Action. Y la ya confirmada llegada de Jan Christen hasta el final de 2027. Por contra tenemos varias salidas del UBI. La primera es la de Pascal Ackermann, ganador de etapa en el Giro de Italia este año y que abandonará y se marchará camino al Israel Premier Tech. Luego Mateo Trentin, un buen clasicómano, rapidillo y demás, pero que también ayudó mucho a Pogacar, que suena mucho su marcha al Tudor. Al equipo de segunda división de Fabián Cancelara, luego otro buen gregario como es Ryan Gibbons, Davide Fórmolo, que ya está 100% confirmado que acabará en el Movistar los próximos años, o 3. Y luego otra posible marcha que sería la de George Bennett, que ha interesado bastante al Efebre para reforzar ese bloque de escaladores alrededor de Renko y Venepul. En el caso del Bahrein Victorious tenemos una tabla mucho más reducida y es que no tenemos tantos nombres que destacar. El más importante evidentemente es el de Mikel Landa, que le he posado en las renovaciones como en salidas. En las renovaciones le he incluido porque dijo que tenía que pensarse lo que podía ser una opción continuar en el Bahrein, pero todas las informaciones que llegan desde varios medios es que acabará fuera del equipo y muy posiblemente su opción elegida sea el Sudal Quick-Step para acompañar a Venepul en el Tour de Francia y en otras competiciones y liderar al equipo también en otras. También había salido anteriormente el AG2R, aunque esa opción creo que se acabó descartando, y el Lidl Trek, aunque al final creo que habría apostado por el Sudal Quick-Step, pero ya veremos en estos próximos días. Luego la otra salida también es la de Jonathan Milan, que habría elegido el Lidl Trek, como vimos en el anterior vídeo, y también tenemos varios corredores sin contrato como Germán Persteiner, pero de momento de ellos, o Santiago Vitrago, de momento de ellos no se conocen más informaciones. Y en cuanto a las llegadas tenemos la de Antonio Tiberi y Niccolo Burratti, que ya se efectuaron esta temporada, la de Burratti mediados de abril y la de Tiberi el 1 de junio después de ser despedido del Trek Segafredo, y luego tenemos la de un otro joven, Alberto Brutomezzo, que se unirá en 2024 y para los próximos 3 años, y también incluidos los nombres de Tobias Foss y de Thorstein Train, aunque en principio el Bahrein no será el destino final escogido por estos dos corredores. Tobias Foss, como hemos visto, se irá a Linneos, y Thorstein Train, como vimos en el anterior vídeo, se irá al AG2R. El siguiente equipo es el Borahansgrohe, en el que tenemos muchas llegadas, muchas salidas, y tan solo una renovación oficial hasta el momento, la de Dary Van Poppel hasta el final de 2027. Hay varios ciclistas que finalizan contrato, y de ellos muchos saldrán del equipo. El primero es Sam Bennett, que después de quedarse fuera del Tour de Francia, y de a dos años no muy destacados, la verdad, suena su marcha, atención, a la segunda división, al Human Power Health, o al Tudor, el equipo de Fabián Cancelara. Le acompañarían posiblemente Ryan Mullen, y también Sean Ashworth, que son los de su tren oficial. Luego también se iría del equipo Patrick Conrad, que suena mucho para el Lidl Trek, y de Schelling, que sería Alastana en busca de muchas más oportunidades, que aún ha tenido en el Bora, Nils Pollitt, que muy probablemente acabe en el UAE, un escalador como Mateo Favro, y luego están dos incógnitas, como la de Jordi Meus y Max Schachmann. Dijo que son dos incógnitas, porque realmente tienen contrato hasta el final de 2024, y si bien Vinokurov se intervenció en Meus, desde Willer-Fliss confirmaron que no se moverá del equipo, y Schachmann, ya veremos si se mueve o no, pero también tienen ganas hasta el final de 2024. En cuanto a las llegadas, tenemos la de dos vueltómanos expertos en vueltas de una semana, como es Dani Martínez, el colombiano, que abandonaría el Ineos, y acabará aquí casi al 100%, Mateo Sobrero, que abandonaría el Jake Walula, y llevaría a todos sus talentos contra el OJ, aquí al Bora Hansgrohe, Thorstein Train, aunque en principio acabará en el AG2R, como hemos comentado anteriormente, Sam Belsford, que dice adiós al DSM tras la llegada de Fayol Jakobsen, y muy posiblemente acabe en el Bora Hansgrohe, donde será lanzado, por Daniel Van Poppel, evidentemente, y luego un joven muy interesante de aquí de España, del equipo Ken Pharma, Roger Adria, que ya fue confirmado por el equipo Ken Pharma, que daría el salto al World Tour, y el Bora es el equipo en el que más suena su promoción para el año que viene. Y luego los otros tres jóvenes talentos que tenemos por aquí, Emil Herzog, Alex Hayek y Marco Schretel, el que más suena, el que más os puede sonar, es Emil Herzog, que el año pasado en Wollongong, se impuso en el Mundial Junior. Vamos ahora con el Jake Walula, en el que tenemos varios ciclistas que terminan contrato, pero muy pocos rumores de dónde podrían acabar cualquiera de ellos. Tenemos por ejemplo Michael Hepburn, que sí que muy probablemente renueve dos años más, Alessandro De Marquis, que muy posiblemente también, según la gacheta de los sport, continúe un añito más en el Jake Walula, luego la marcha de Mateo Sobrero al Bora, pero por ejemplo ciclistas como Jesús David Peña o Lawson Craddock, que lo han hecho bien este año, deberían continuar en el equipo, pero no tenemos información alguna sobre ello. Veremos si lo acaba confirmando el equipo en las próximas fechas. Y luego en cuanto a las llegadas, tenemos cuatro. La primera, la de Anders Foldager, que ya ha sido confirmada, ganador de etapa este año en el Giro Next Gen, David de Preto, otro joven muy interesante, en este caso italiano, muy buen classicómano, y luego las de Mauro Schmid y Max Wahlscheid. Max Wahlscheid, este gigante alemán, que se finalizó top 10 en la Paris Rue, si no me falla la memoria, y Mauro Schmid, que vendría del Sudal Quick Step, en un equipo en el que no ha tenido muchas oportunidades, y aquí en el Jeico, podría tener muchísimas, y podría ser de confirmarse, uno de los grandes fichajes de la temporada. Y se supone que vendría con un contrato de tres años bajo el brazo, hasta el final de 2026. Tocan ahora los dos equipos más largos de esta guía, y el primero es el Alastana, en el que finalizan contrato casi todos los ciclistas del equipo, y tan solo se sabe que alguno de ellos continuará. Es el caso de Kess Ball, que ya se ha confirmado que continuará las dos próximas temporadas, no se ha hecho el anuncio oficial, pero ya se sabe, y también Mark Cavendish, porque atención, si bien anunció en el Giro de Italia su retirada a final de temporada, como no ha conseguido el subjetivo de la 35ª victoria en el Tour de Francia, y ha estado a un buen nivel en algunos sprints, podría volver a intentarlo el año que viene con el Alastana, y eso es lo que Buenegurov quiere y desea. Por otra parte en las salidas, pongo la de Mark Cavendish, pues al final acaba usando palabra tirada, por su anuncio inicial, pero también se marchará Fabio Feline, que como vimos en el pasado vídeo, acabará en el Lidl Trek, Javier Romo, que posiblemente se marche al Cofidis, y David de la Cruz, que dice que no tiene oferta del Alastana, pero sí de varios equipos World Tour, entre ellos algunos franceses. Y nos toca ahora la parte más larga, la de las llegadas, en la que tenemos muchos nombres, hasta 12, pero ninguno de ellos, o casi ninguno de ellos, perdón, de primera línea. Tenemos por ejemplo a Lorenzo Fortunato, un buen escalador, del Helo Cometa, que alguna vez la echó bien en el Giro de Italia, en la Vuelta a Asturias y demás, Genok Moulubran, ganador del Tour de Ruanda y del Tour del King Guy Lake, lo cual podría estar muy interesante para la Alastana, luego dos sprinters, como Jake Stewart y Jordi Meuse, el primero reciente ganador de etapa en el Tour de LINE, y Jordi Meuse en los Campos Elíos de París, pero ambos tienen contrato hasta el final de 2024, y parece que ambos se quedarán en sus actuales equipos, Meuse en el Bora, y Stewart en el Grupama de C.G. Otro nombre que podría llegar, otro sprinter, sería Vax Kanter, que este sí que finaliza contra este año, con el Movistar, y Michael Morku, y es que según la gacheta de los Port, el danés podría volver a estar junto a Mark Cavendish, si éste decidiese continuar un año más en el pelotón profesional, y entonces continuarían su aventura que iniciaron juntos en el Sudal Quick Step, y ahora volvería para estar con él en el Astana, si es que Mark decide no retirarse, tan solo en esta condición. Otros nombres que han sonado para el Astana es Vincenzo Albanese, aunque posiblemente acabe, como vimos en el otro vídeo, en el IF Education Easy Post, o en Arkea, Santiago Umba, que inicialmente había sonado para el Leolo, pero lo último es que muy posiblemente llegue al Astana, este joven talento colombiano, que si no recuerdo mal, finalizó décimo en el Giro de Italia Next Gen este año, luego Filippo Baroncini, aunque muy posiblemente acabe en el UBI, y De Schelling, que ya está casi casi confirmado, que va a venir aquí con un trato de 2-3 años, David Piganzola y Marco Frigo, que estos últimos tampoco puedo decir mucho, más allá de que Pinukurov estaba muy interesado en traerlos al Astana, pero más allá de eso, nada. Y el segundo equipo largo de esta guía es el Sudal Quick Step, que va a continuar su proyecto en torno al Renko Benepoel, y en el que tenemos varias renovaciones ya oficializadas, como la de Joseph Cerny, este contralogista y rodador, Mattia Cattaneo, del mismo estilo, más escalador, y Pieter Serri, un incansable gregario del equipo desde hace ya muchos años, y todos ellos continuarán hasta el final de 2025. En los próximos días, muy probablemente sacan también oficiales las renovaciones de Ilan Van Wilder y Luis Verbaeke, también parte de ese grupo de Benepoel de escaladores, James Knox, también otro escalador, la de Tim De Klerk, que está por ver si al final acaba renovando o no este gran rodador, el Tractor, y Bert Van Leverge, que es el lanzador de Tim Merlier, que este sí que continúa en el equipo, porque Tim Merlier, uno de los sprinters, continúa, pero Fabio Jacobsen se marcha, como ya vimos, se marchará al DSM, Florian Senechal también abandonará, aunque no se sabe el destino, David Valerini y Baggioli, los dos italianos también se irán del equipo, Baggioli posiblemente al Tudor, y Baggioli ya veremos si al Arkea o al Lidl Trek, Mauro Smith, como ya sabéis en la parte del Jay Qualula, se irá muy posiblemente al Jay Qualula, y Zan Bernon, otro sprinter del equipo, aunque de segundo nivel, se marchará al Israel Premier Tech, tras ganar este año el Trofeo Palma, y una etapa del Tour de Romandía, luego tenemos el caso de Michael Morku, como hemos visto en el Astana, aunque su otra opción es el Juno X, el equipo de casa, Remy Cabaña, que ya está al 100% confirmado, 99,9%, que se irá al Movistar, Tim De Kler como posible salida, Drais Devenins, que se retira, y he puesto aquí el nombre de Renko Ebenepoel, junto a un no, porque si bien hace dos semanas, saltó la información de que Renko Ebenepoel, estaría descontento en el equipo, con su salario, con los que le rodeaban y demás, pensaba irse al Ineos, al Israel y demás, pero al final ha salido diciendo que todo eso eran rumores, que la gente sabe más de lo que él sabe sobre su futuro, pero que él está feliz, y se va a quedar en el Sudal Quick Step. Así que este rumor lo olvidamos, y nos vamos ya con las llegadas, en las que tenemos muchos nombres centrados en la escalada. El caso de Mikel Landa, que ya vimos que esta puede ser definitivamente la opción que escoja el Vasco, muy posiblemente, veremos si lo anuncia pronto, Carlos Verona, que estaba entre el Quick Step, y el Ineos Granadiers, aunque parece que acabara en Ineos, pero todo ya se verá, George Bennett, que saldría del UAE, y una opción que tiene es el Quick Step, Mateo Favro, otro escalador, que abandonaría al Bora, Joffrey Bouchard, que en su caso abandonaría el AG2R, y también Jordi Warlop, que bueno, no es un escalador, pero él vendría desde el equipo de desarrollo, ya que en 2022 estaba en el B&B Hotels, 2023 se metió al equipo de desarrollo en el Sudal Quick Step, y podrían subirle al primer equipo. Y los otros cinco nombres que tenemos por aquí son jóvenes talentos, el primero es Luke Lamperty, que ya está confirmado que vendrá para los dos próximos años, y es un buen sprinter, con etapas en el Tour de Bretaña, en el Gino Next Gen y demás, William Junot Lecerve, que sería un buen proyecto de escalador y voltómano, que vendría del equipo de desarrollo del Sudal Quick Step, al igual que Gilles Gelders, que también se nos recordó mal con una etapa en el Gino Next Gen, y luego dos franceses como Paul Magier y Antoine Hubie, que también puede ser un escalador y clásico mano de las Jardenas muy interesante. Los dos últimos equipos de esta guía son de otros dos equipos belgas, el Alpecín de Koenig y el Inter-Marsé, así que empezando por el Alpecín, tenemos una tabla tampoco muy rellena, la verdad. Entre las renovaciones, tenemos la de Oskar Riesebeck, que es muy posible que se efectúe en las próximas fechas, y también la posible de Stefano Dani, aunque, según la cacheta de los sports, si no recuerdo mal, tenía tres opciones distintas entre las que elegir para el próximo año. Otras salidas muy probables serían las de Robert Stannard, antiguo ganador el año pasado del Tour de Balonia, Lionel Tamino, que iría camino al Lotto Destiny, y Dries de Bont, ganador este año de la Anferport Epic, y que muy posiblemente acaba en el AG2R. Pero fijaos ahora, en todos los ciclistas que todavía quedan sin contrato en el equipo para el año que viene, y que no tampoco han salido muchos rumores de ellos, o sea que ya veremos cuántos de ellos renuevan o cuántos de ellos se marchan del equipo, pero tampoco podrán ser muchos, porque si nos fijamos en las llegadas, tan solo tenemos dos, y dos que han sido ya confirmadas, no tenemos rumores de llegadas de ciclistas al Alpecín, o al menos rumores de los que sea consciente yo. Así que los dos únicos ciclistas que subirán al equipo proceden del equipo de desarrollo del Alpecín de Keuning, y son Tim O'Killig, un muy buen sprinter, la verdad, para las clásicas belgas, francesas, y alguna vuelta por etapas, y Oxen-Logans. Oxen-Logans, que en 2022 estaba en el B&B Hotels, y demostró su gran talento en la clásica pluvia, en la que finalizó, si no recuerdo mal, en el podio, este año estuvo, en el equipo de desarrollo del Alpecín, y le prometieron que en 2024 subiría al primer equipo. Y finalizamos con el Intermarxé Circus One T, en el que tenemos numerosas renovaciones de contrato ya oficializadas, como por ejemplo, es el caso del sprinter del equipo, Gerven Zeissen, Kobe Gussens, un buen escalador, que tuvo un inicio de temporada magnífico en la Challenge de Mallorca, un buen gregario para las clásicas y para los trenes, como es Adégan Petit, Laurence Rex, que tiene buena pinta de clásico como en el rodador, y luego dos veteranos como Rein Taramae y Bobby Van Poppel. Y en principio, otros escaladores como Luis Mengis y Simone Petitilli continúan en el equipo los próximos años. Del resto del Intermarxé tampoco tenemos mucho que destacar, más allá de dos llegadas ya oficializadas, de dos jóvenes talentos, provenientes del equipo de desarrollo, el Circus Reductech Nord, que sería un Francesco Busato, un italiano muy interesante, muy rápido en los grupos pequeños y también con gran capacidad en las colinas, y luego otro como Roel Van Zittmartensdijk, que este ya para mí es más desconocido, más allá de que supongo que será un buen rodador. Y luego tenemos aquí el nombre de Oliver Naesen, pero en un principio, si bien el Intermarxé se había interesado en su fichaje, lo más probable es que Oliver Naesen continúe en la G2R los dos próximos años. Y luego en cuanto a las salidas tenemos la de Laurence Weiss, otro escalador, que se marchará muy posiblemente a la Arkea y la de Sveneric Bistrom, que había ya sonado para el Juno X, pero el caché que pedía era muy elevado y acabará marchándose en principio al Grupa Mbfg. Y con el Intermarxé tan jornalizada esta segunda entrega de la guía del mercado ciclista equipo a equipo, en la que hemos hablado del Jumbo Visma, Uwey, Astana, Bora o Joico Alula, entre otros. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, comentario y suscripción se agradecen y mucho. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!